Bueno, bienvenidos a esta décima primera sesión del barco semestre del latinoamericanista leyendo el capital, 30 de octubre de 2013. Para esta sesión propusimos la lectura de tres textos, una realidad de los capítulos y una compilación de textos de la capital en los que se toca directamente el tema del Estado. El primer capítulo es el capítulo 51 del tomo 3, que se titula La forma latimitaria. El segundo capítulo que vamos a revisar es el capítulo 52, también viene del tomo 3, está titulado De las redes sociales. Y por último, una selección de textos de todo el capital. En realidad, digamos, serían una selección en la cual Marcia habla específicamente del tema del Estado, pero en la cada organización es una más amplia. Para estas exposiciones vamos a estar Daniela, Iber y Maula. Para empezar, digamos, a presentar los textos, primero les voy a hablar un poquito acerca de los dos primeros, que son la fórmula latimitaria y el capítulo sobre las clases sociales, que en realidad son textos bastante desconocidos en general dentro de las lecturas que se hacen de la teoría crítica de Marx, porque se encuentran en el, digamos, complejo o estructurado de alguna manera, digamos, no estaba dentro del tomo 3, que al final es una recopilación que hace Engels de todos los manuscritos de Marx y les da cierto sentido, cierta lógica desde su punto, es de su perspectiva. Entonces, digamos, por ahí son textos que no son muy tomados en cuenta desde las lecturas de Marx, si los comparamos, digamos, con los textos de otros tomos, los capítulos de otros tomos que están más, que son más leídos, que son más discutidos, porque, digamos, se encuentran, pero fueron publicados, digamos, como los planteaba Marx, ¿no? Y además de eso, además de que están en el tomo 3, con todas estas características que acabo de decir, digamos, son textos incompletos, ¿no? Los manuscritos se cortan en ciertas partes, Engels tuvo que hacer por ahí una reconstrucción de algunas partes también para que tuvieran una coherencia más lógica, y bueno, por ahí, digamos, se encuentra la dificultad del acercamiento y de la lectura de estos textos, ¿no? Además de que el de las clases es bastante pequeñito, digo, no demeritando el contenido teórico que en él se encuentra, pero al final es bastante pequeño, ¿no? Y así poco desarrollado. Pero a pesar de ello, digamos, no son textos que no tengan importancia dentro de la lectura de la teoría crítica de Marx, ¿no? Primero porque, digamos, son textos que están directamente en disputa con la economía política clásica o preclásica, ¿no? Cantillón, Petty, y critican, digamos, directamente esta división que hacen los economistas preclásicos de la sociedad en tres grandes clases y, digamos, las va desmitificando a lo largo de los textos. Pero bueno, eso ya lo dejo para la exposición de los compañeros, ¿no? Y, por último, también propusimos una selección de textos que aparecen en diversos capítulos del Capital y que hacen referencia directa al Estado, digamos, Marx menciona al Estado en estos textos, que son en realidad párrafos muy pequeños, que como ya decía, se encuentran inmersos en discusiones mucho más amplias de capítulos completos, pero los cuales se menciona puntualmente al Estado. Estos extractos son, digamos, recopilados de una serie de capítulos, en realidad son cinco. El primer extracto se encuentra dentro del capítulo de la jornada de trabajo. El segundo, cuando Marx está dentro de la discusión de los salarios nacionales y la comparación entre las naciones. La tercera, cuando habla de la acumulación originaria. La cuarta extracción de estos textos se encuentra en el capítulo 4, cuando habla de la conversión del dinero en capital. Y todos estos en el tomo 1, obviamente, y el último en el tomo 3, que es la renta capitalista del suelo. Y bueno, esa sería la presentación de los textos que vamos a discutir hoy. Bueno, lo que a mí me corresponde presentar es el capítulo correspondiente a la fórmula trinitaria, que se encuentra en la sección séptima, capítulo 48. Y como ya decía Rulo, este es un capítulo desconocido justamente por su ubicación y por el hecho de ser un texto inacabado, pero a la vez es un capítulo muy importante. Y a mí parecer como se organizan dos puntos centrales, que por un lado vendría siendo una crítica a la economía política y por otro lado se presentan algunos principios del materialismo histórico como método de comprensión de la realidad histórico-social. O sea, es decir, Marx a partir de esta crítica a la economía política va a desentrañar lo que él llama la fórmula trinitaria. ¿Y qué es la fórmula trinitaria? Es el nombre que Marx le da a algo que está en el origen de la economía política moderna. Vendría siendo un concepto analítico creado y utilizado por Marx para llegar a lo que él llama los misterios centrales del proceso de producción. Entonces, como señalé para desglosar esta fórmula, lo que hace Marx es recurrir al materialismo histórico. Y al respecto hay una cita que expresa muy bien esto, él va a señalar. No sé bien el número de página porque yo ocupé un texto en internet, pero dice, toda ciencia sería superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidesen directamente. Entonces, en el fondo acá lo que está señalando Marx que es parte del método, es un método materialista, es lo que él hace de ir desde la superficie a la esencia, ¿no es cierto? Y ahí estaría el sentido de hacer ciencia. Y Marx lo que va a señalar al respecto es que la economía, la que él llama la economía vulgar, se queda en la apariencia, en lo racional, que es lo que él llama lo racional de la representación burguesa. Entonces, ¿cuál es esta apariencia? Aquí es importante, para poder entender cuál es esta apariencia en la cual se estaría quedando la economía vulgar, mirar hacia el desglose que hace Marx de los componentes de la fórmula trinitaria, ¿no es cierto? Tenemos por un lado capital-ganancia, por otro lado suelo-renta de la tierra, por otro lado trabajo-salario. Entonces, él va a decir, él va a recomodar esta fórmula y va a decir, capital, va a sacar la ganancia desde el lugar de la fórmula, ya que dice que esta es la forma de plusvalor que caracteriza específicamente el modo capitalista de producción, ¿no es cierto? Y va a poner ahí el interés. Entonces, al empezar a analizar, punto por punto, el primero va a tomar el capital, que está al inicio de esta fórmula y va a decir, el capital no es una cosa, sino una determinada relación de producción perteneciente a una determinada formación histórico-social. Es decir, el capital no va a ser el oro, no va a ser la plata, no va a ser el dinero, no va a ser la tierra, no va a ser el trabajo, sino específicamente la apropiación de los medios de producción por una clase. Después, segundo, pasa a analizar el suelo, que lo señala como una masa ruda y caótica. Con esto quiere dar cuenta que en el fondo, fuera de estas relaciones histórico-sociales, la tierra de por sí no puede ser plusvalor. O sea, ahí va a poner el ejemplo del trigo, ¿no es cierto? El trigo en sí no es un valor de cambio, es un valor de uso, y lo que le va a no formar un valor de cambio es justamente su incrustación dentro del proceso de producción capitalista. Y por último, el trabajo que va a decir que no es nada más que una abstracción y que considerado de por sí no existe en absoluto, es una determinación social. La clave acá, para comprender este desglose que hace Marx de la fórmula trinitaria, es que él va a señalar que esta fórmula constituye una incongruencia simétrica y homogénea, ya que no considera estos elementos como una forma históricamente determinada. Es decir, lo que va a hacer la economía vulgar es naturalizar y eternizar, primero, el trabajo como trabajo asalariado, después la tierra como monopolio de apropiación por parte de los terratenientes y por último la propiedad de los medios de producción por parte del capitalista. Acá es importante dar cuenta que, así como Marx tiene una concepción clara del hombre y de la condición humana, en la economía vulgar también existe esto. Y entonces desde acá se va, desde esta concepción de la economía vulgar, se va a considerar la propiedad privada como algo consustancial al ser humano, como punto de partida y la maximización del interés como base del progreso. Entonces acá quisiera tener una cita que señala Marx en este capítulo. ¿Qué señala? Dice, pero asimismo es evidente que si partimos del trabajo como trabajo asalariado, de tal modo que aparezca natural la coincidencia del trabajo en general con el trabajo asalariado, tienen también que aparecer necesariamente como forma natural de las condiciones de trabajo frente al trabajo en general, el capital y la tierra monopolizada. Después dirá, el carácter social que presentan en el proceso de producción capitalista, carácter determinado por una época histórica dada, se convierte así en un carácter material innato a ellas, inherente a ellas por naturaleza y para toda una eternidad, por decirlo así, como elemento del proceso de producción. Justamente la idea de partir con los picapiedras está vinculado a que es, ahí hay una caricaturización máxima de cómo se naturaliza y se eterniza un modo de vida particular que vendría siendo el modo de vida capitalista. O sea, vemos cómo ya desde la, en estas caricaturas, cómo ya desde la prehistoria se reproducen estas lógicas, ¿no? Que vendría siendo lo que Marx está dando cuenta al desglosar esta fórmula. Entonces, al desmitificarlo, podrá demostrar que no son tres las fuentes de generación de riqueza, sino una, que es la apropiación de la fuerza de trabajo de una clase, de la clase trabajadora, por parte de dos clases en ese momento histórico que vendría siendo la clase capitalista, por un lado, y por otro lado la clase terrateniente. Entonces acá, el punto central y algo que le da mucha importancia en este capítulo, es a la apropiación, al despojo, que es lo que Marx ya trata en el tomo 1 del capital, en el capítulo 24, respecto a la acumulación originaria. Entonces acá en este capítulo, yo señalaba que Marx recurría a ese método materialista histórico, y acá justamente lo hace para mostrar cómo se llega a la situación en que el trabajador cuente solamente con su fuerza de trabajo, y que la debe vender. Entonces en este capítulo va a ser un viaje, va a mostrar que en el sistema, que la transformación que hay del sistema esclavista al sistema capitalista, el trabajo va a seguir conservando su carácter forzoso, por mucho que en el sistema actual se presente como resultado una libre contratación. Y acá respecto a esa concepción del hombre, que yo señalaba que estaba detrás de The Noble Time, hay un punto importante en el cual entra Marx, al señalar como... que el desarrollo de las fuerzas productivas, de lo cual Marx va a ser un defensor. Aún cuando se aumente la productividad, y que está ligado para él a una necesaria disminución de la jornada laboral, aún vamos a estar dentro del reino de la necesidad, el señor. Y para llegar a lo que él llamaría el reino de la libertad, es necesario un despliegue de las fuerzas humanas como un fin en sí mismo. Entonces acá es interesante, que al parecer Marx estaría señalando que, para vincularlo ahora a las clases y darle el paso a la compañera Daniela, es que en este reino de la necesidad, que podría corresponder incluso a la dictadura del proletariado, es necesario dar un paso más allá, para llegar a lo que le estaría llamando esa sociedad sin clases, que vendría siendo este reino de la libertad. Eso sería principalmente la presentación de este capítulo, y paso ahora a Daniela. Bueno, siguiendo con la exposición que ya, con los puntos que ya trataba Iber, yo voy a abordar el capítulo sobre clases sociales, que en realidad, como vieron, es una sección muy pequeña, pero que sí permite, digamos, detonar algunas discusiones, en el sentido también de esta crítica que hace Marx a la economía política clásica, y especialmente a los fisiócratas, y por eso voy a retomar por ahí, vamos a retomar el esquema de Cuesney, de las clases sociales, también para ver justamente la crítica que ya mencionaba Iber, que hace Marx a cómo esta escuela económica no ve o ve las relaciones sociales o la existencia de las clases sociales en apariencia, y no va, digamos, al punto esencial que es donde se está produciendo el valor, y que evidentemente, como sabemos, es que se reduce a la explotación del trabajo, ¿no? En este sentido, bueno, Marx lo que plantea en el texto es, como saben, la existencia de tres grandes clases sociales, una que serían los propietarios de la fuerza de trabajo, que obtienen un salario, otros serían los propietarios del capital o capitalistas, que obtienen una ganancia, y por otro lado, los terratenientes, que obtienen una renta de la tierra, ¿no? Estas tres grandes clases sociales serían los tres grupos que componen la sociedad moderna y que fundan el modo capitalista de producción. Y Marx menciona en este texto, y también ahí hay una parte en lo que va a exponer Rulo, cómo en Inglaterra, o lo toma como el ejemplo de dónde esta sociedad moderna está más amplia y clásicamente clasificada de esta manera, ¿no?, en su articulación económica, ya que sintetiza, como va a decir después, tanto un sistema colonial como un sistema de la deuda pública, como un sistema moderno tributario y un sistema proteccionista, que hace que estas tres clases estén, digamos, mucho más marcadas, y sin embargo, hace la precisión Marx de que hay grados intermedios y de transición también en estas clases, que encubren ciertas líneas de demarcación, evidentemente ya no lo desarrolla, y que dentro de estas mismas clases, pues también hay divisiones internas que, digamos, pues habría que analizar, ¿no? Lo que sí menciona al final es que conforme se desarrolla el capitalismo hay una tendencia a separar más el trabajo de los medios de producción y concentrar los medios de producción en grupos mucho más grandes, respondiendo a la necesidad del capitalismo de transmutar la propiedad de la tierra al modo propiamente capitalista. Y cierra con estas dos preguntas que me parecen fundamentales para entender también lo que se plantea en la fórmula trinitaria. Nosotros en algún momento lo estábamos pensando un poco al revés, como pensar estas preguntas, o sea, la fórmula trinitaria como una respuesta a estas dos preguntas, es decir, ¿qué forma? Estas dos preguntas que dicen, ¿qué forma una clase? ¿No? Y la otra pregunta es, ¿qué hace que estas tres clases sean las tres grandes clases sociales del modo de producción capitalista? Y de alguna manera la fórmula trinitaria responde a esa pregunta en el sentido de saber cómo se articula o cómo se genera la riqueza en estas tres grandes clases sociales y que además va a ir a contrapelo de la explicación que daban los fisiócratas en la época, ¿no? Si puedes poner la que sigue. Por ahí, bueno, esto seguramente lo saben muchos mejor que yo, ahí les traje un... para su iPhone pueden comprarse su... ¿cómo se llama su cubierta? Carcaculo. ¿Eh? Carcasa. Su carcasa de Kuesney que tiene una amplia variedad de productos para... De colores para todos. De colores para todos. Para todos los gustos, ¿no? Un bonito regalo le venimos manejando, ¿no? Y, bueno, Kuesney lo que decía era también... O sea, lo que es interesante recuperar aquí es que la escuela fisiocrática también había una clasificación de... Ya había una clasificación de la sociedad en tres clases. Una que tenía que ver con... Bueno, son los propietarios, es decir, los aristócratas y el alto clero que eran los propietarios de la tierra. Los artesanos que para él o para la escuela fisiocrática eran, digamos, trabajadores estériles o sea, no participaban como tal del proceso de producción que eran mercaderes o artesanos. Y después los agricultores vistos como los verdaderos... O sea, la clase que verdaderamente reproducía o producía riqueza, ¿no? O sea, los... En este caso, los trabajadores productivos. Como sabemos, la escuela fisiocrática ve en la agricultura el único sector capaz de generar riqueza mientras que el comercio y la industria solo permitirían distribuir esta riqueza. Este esquema es bien interesante para pensar después la propuesta que hace Marx en el sentido de que parece, gracias, como... Como si cada sector generara su propia... Bueno, ellos, los agricultores generan una riqueza y de ahí se va... O sea, no habla sobre la distribución de esta riqueza y además, evidentemente, no va al fondo del problema que tiene que ver con la explotación o la apropiación del trabajo... del trabajo excedente, sí. Entonces, pero bueno, lo interesante aquí, por eso lo recuperábamos, era ver la diferencia que existe entre estas dos proposiciones de ver a estas tres grandes clases sociales y cómo... y cómo... digamos, en la fórmula trinitaria, creo que lo mencionó Iber, es justamente una fórmula que representa el interés de las dominantes, ¿no? Porque legitima y por eso por eso insistíamos en lo de lo que capir, legitima un orden natural y la necesidad de que esto sea así, o sea, que hay una autorregulación, por eso Cuenny lo pone como si fuera un modelo de circulación de sangre porque parece que todo se va autorregulando y bueno, evidentemente Max va a tirar esa teoría, ¿no? Creo que eso era por mi parte. Le doy la palabra a Rul. Bueno, hola de nuevo. Sí. Sí. A mí la parte que me tocó desarrollar más a fondo son los textos, digamos, los extractos del Capital en los que Marx habla puntualmente del tema del Estado. Esta selección es una selección que hizo Horacio Tarkus y que propusimos para leer en esta sesión porque nos parecía que era pertinente y que podíamos hacer la vinculación entre lo que habíamos ya expuesto sobre las clases sociales y la fórmula trinitaria con estos textos que les digo, en realidad son extractos que hace este Tarkus de capítulos del Capital en los que Marx no está hablando específicamente del Estado sino que son discusiones mucho más amplias pero que él identifica como necesarias rescatar desde esta lectura que estamos haciendo también nosotros acerca del Estado en el discurso crítico de Marx. el primer apartado que el autor rescata lo titula Estado Leyes Laborales y Clase Trabajadora este apartado este extracto está dentro del capítulo de la jornada de trabajo que es el capítulo 8 del tomo 1 en este en este extracto lo que Marx dice básicamente es que digamos la lucha de clases en realidad lo que lo que desencadena al interior de la jornada laboral es la necesidad de que existan regulaciones externas digamos el trabajo el trabajo asalariado al interior de la fábrica podría mirarse como un como un ente natural o como un resultado natural de la necesidad de explotación del trabajo pero esta dinámica aparentemente natural en realidad requiere o da como como resultado la necesidad de la creación de un estado a partir del cual se vea regulada esta jornada laboral ¿no? porque digamos la lucha de clases puede ser tan encarnizada que el proceso de explotación del obrero puede durar absolutamente todo el día entonces las reivindicaciones del lado de la clase trabajadora lo que dan como resultado digamos es la necesidad de un estado que formule normas que paute los periodos los límites y las pausas que dentro del proceso de explotación va a llevar a cabo el capitalista sobre el trabajo ajeno y que al final resulta Marx lo dice como un obstáculo social necesario ¿no? a partir de que el estado se vuelve la síntesis de la lucha de clases lo que lo que estamos viviendo sería lo que se estaría digamos configurando sería un obstáculo social necesario no sólo para la supervivencia del del propio sistema como un sistema explotador sino también para la clase trabajadora que solamente puede reivindicar en este en este momento digamos de la situación su situación de clase a través de la mediación del estado ¿no? eso es lo que dice me parece en la en la en el apartado uno que es ya les les dije el título y bueno el apartado dos lo titula mercado mundial y proteccionismo estatal este se encuentra dentro del capítulo veinte del tomo uno que se llama las diferencias nacionales de los salarios como ya decía Dani me parece Marx está circunscribiendo al al tema inglés y entonces Marx dice que por ahí el análisis previo de la economía política clásica y de los teóricos del estado se basaba en la idea de que el estado era un estorbo digamos para el libre funcionamiento del sistema capitalista y la digamos la concreción de este mismo sistema en un mercado mundial que si bien el estado había surgido como una necesidad histórica lo que planteaban los teóricos previamente antes de Marx era justamente esto que era un resultado artificial que solamente venía a estropear digamos la dinámica aparentemente natural o de naturalización que se le daba a la dinámica capitalista en su necesidad de expandirse como un modo totalizador a nivel global lo que dice Marx es que bueno en realidad lo que tendría que hacerse es mirar al estado como un resultado natural de la dinámica capitalista vista desde el punto de vista de la totalización del sistema a nivel global y Marx pone el ejemplo de de Inglaterra y justamente dice que a partir de la intervención de un estado fuerte de un estado capaz de imponer una serie de medidas proteccionistas es que digamos la economía inglesa puede elevarse o puede imponerse como la gran economía que lleva al resto del mundo la nueva producción capitalista y bueno ese es el apartado 2 en el apartado 3 que el autor titula estado violencia y acumulación originaria lo que dice es que justamente lo que hace el estado o la función primordial del estado sobre todo en Inglaterra es acortar digamos los tiempos de transición entre el modo de producción feudal y el modo capitalista primero mercantil y después industrial a partir de una aquí es como cuando caracteriza al estado como la fuerza concentrada y organizada de la sociedad que justamente acelera el proceso de transformación del régimen feudal en un régimen capitalista y bueno aquí digamos Marx identifica que el estado no solamente es este facilitador del proceso a nivel digamos en términos de expansión económica sino que hay una particularidad muy concreta y es que esta expansión es violenta entonces no solamente hay una violencia económica de extraerle al trabajador digamos la parte del trabajo producido que es la valorización del valor y la plusvalía sino que hay una violencia a partir de no solamente económica sino extraeconómica esta onda de invadir de generar un reino colonial y una estructura económica estatal basada en el colonialismo pues eso también es la violencia que se genera a través del estado y entonces el estado digamos desde ahí rastreado como el estado capitalista como el ejerce digamos legítimamente la violencia no solo la violencia económica sino también la violencia militar y bueno este es el apartado 3 el otro es el apartado 4 evidentemente y el autor lo titula la esfera de la circulación el paraíso de los derechos del hombre este se encuentra perdón en el capítulo 4 del tomo 1 es cuando Marx explica cómo se convierte el dinero en capital y bueno dice justamente que se identifica digamos al mundo de la circulación o al espacio de la circulación y el cambio de mercancías como el espacio o el momento en el que los hombres son libres ¿no? y lo divide en cuatro digamos en cuatro aparentes prácticas o características de este momento del cambio el primero sería la libertad ya que los los hombres se enfrentan libremente en un contrato como poseedores y vendedores de mercancías ya sea de mercancía fuerza de trabajo ya sea de valores de uso concretos objetos o de dinero a través de un contrato ¿no? y que este contrato únicamente se basa en la libre determinación en la libre voluntad del sujeto por vender y comprar lo que ahí aparece en el mercado como la esfera de la circulación entonces la libertad sería una de las características que se identifican previamente desde la teoría económica clásica la igualdad ya que tanto compradores y vendedores se enfrentan como poseedores de una mercancía y entonces digamos intercambian equivalentes en ese sentido los hombres serían iguales en la esfera de la circulación y sería la segunda característica de la esfera de la circulación la tercera sería la propiedad ya que digamos tanto compradores como vendedores son dueños de lo propio y bueno en ese sentido tienen la posesión de un elemento útil para el resto de los digamos de los compradores que pueden vender e intercambiar a partir de un contrato son propietarios también y dice Marx sarcásticamente que también otra de las características del momento de la circulación sería que Ventham está ahí porque ahí digamos está el encuentro general de los intereses privados que se mueven digamos desde una individualidad egoísta pero que digamos en el despliegue general de todos los intereses privados podría alcanzarse el interés general la consecución del interés general a partir del intercambio este intercambio que se da a partir de la propiedad la libertad y la igualdad pero Marx identifica que estos digamos esta aparente libertad en la esfera de la circulación en realidad no puede ser movida por los intereses particulares porque hay una relación dispar en cuanto a la posibilidad de ejercer esa libertad esa propiedad y esa igualdad y entonces que se requiere de una dice de los auspicios de una providencia ovniastuta digamos que congregue los intereses privados y los vuelva la síntesis colectiva del beneficio sería digamos la visión mistificada también del Estado y en el quinto punto que el autor titula el secreto de toda construcción social que se encuentra en el perdón en el capítulo 47 del tomo 3 se llama la génesis de la renta capitalista del suelo que a mí me pareció muy interesante que dice que hay una relación de determinación entre el sistema productivo que se despliega en el mundo del trabajo y entonces su concreción política específica digamos que cada sistema de trabajo o cada forma de trabajo en su despliegue concreto en realidad lo que está haciendo es no sé parece un poco estructural pero digamos generar la necesidad de una concreción política específica que responda a las necesidades de ese proceso concreto de trabajo y es el proceso de trabajo digamos que se basa en la relación de los propietarios de los medios de producción y la y el trabajo concreto digamos de aquellos que poseen solamente la facultad de trabajo y como digamos esta relación desde el punto de vista laboral deviene digamos en un en una concreción particular de esta vida política característica de de este medio de producción entonces el despliegue de las posibilidades productivas al interior del proceso de trabajo configura la necesidad de una práctica política específica es decir de un estado específico y me gustaría citar una 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 parte del texto que es cuando Marx dice que a pesar de que el estado esté configurado por esta concreción particular del proceso de trabajo dice que a pesar de ello la misma base económica puede mostrar en su modo de manifestarse infinitas variaciones y gradaciones debidas a distintas e innumerables circunstancias empíricas condiciones naturales factores étnicos variaciones y gradaciones que sólo pueden comprenderse mediante el análisis de estas circunstancias empíricas dadas es decir esto me parece me resulta muy útil digamos para la discusión del del estado latinoamericano actual que a pesar de que digamos manifiesta concreciones particular y particularidades dadas las circunstancias empíricas dadas como las características digamos culturales étnicas etcétera de la población pues en realidad lo que habría que fijarse sería el proceso de trabajo o la relación del trabajo que está en el fondo de esa manifestación concreta empírica del estado como forma completa de la vida política de esos pueblos ¿no? a mí me pareció como la parte más bueno no sé como la parte más rica de discutir en este en estos términos la aportación sustancial y bueno por mi parte esto creo que va Dani ¿no? ¡Gracias!